Vamos a la Asamblea Legislativa donde los diputados no lograron acuerdo para acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena que el Ejecutivo pague más intereses por el manejo de fondos de pensiones. Veamos por qué. Las negociaciones entre los diputados para que el gobierno pague más intereses por el uso de los fondos de las pensiones se encuentran entrampadas en la Asamblea. El ministro Carlos Cáceres fue citado a reunirse a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, a última hora se canceló el encuentro. El funcionario se retiró sin brindar declaraciones a la prensa. Este hecho causó la molestia de los diputados que sí se presentaron. Y es que la Sala de lo Constitucional en 10 días emitirá una nueva sentencia ante la falta de cumplimiento de la resolución de hace 13 meses. Aquí está la agenda. Aquí está la agenda, pues el primer punto 8 a M. Y viene el ministro y lo encierran en el FMLN y suspenden. Eso no puede ser. Ese es un irrespeto a los miembros de la Comisión de Hacienda. El gobierno paga 1.4% de intereses por el uso de los fondos. Sin embargo, cada partido político ha hecho su propuesta. Gana el 7%, Arena un 6% y el PCN un 5.5%. Mientras que el FMLN y el gobierno hablan de una capacidad de pago del 3.45%. Propuesta que no es del agrado de los otros grupos parlamentarios. Por supuesto que no estamos de acuerdo. El dinero de los trabajadores, de todos los cotizantes que sueñan con tener una pensión es tan sagrado. Creo que el gobierno ha hecho una propuesta muy responsable, muy seria. La ha explicado ampliamente. Es para lo que dan las finanzas públicas. La falta de acuerdo es porque el gobierno paga hasta el 7% a organismos internacionales por el otorgamiento de fondos. Pero a los trabajadores el 1.4%. Entre más intereses paga el gobierno, más recursos llegan a los pensionados. La Comisión de Hacienda se reunió nuevamente a puerta cerrada a las 2 de la tarde. Pero el ministro se retiró nuevamente sin brindar declaraciones. Nosotros queríamos el 7, pero el gobierno se ha cerrado y que no puede. Las reuniones continuarán el lunes con el objetivo de llegar a una media entre todas las propuestas de los partidos. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández.